Hola que tal, hoy les traigo el video de otro producto coreano que ordené, este es un compact cushion que es una forma en que es muy popular en el maquillaje coreano de aplicar la foundation o la base que es como si fuera una esponjita que absorbe la base y se coloca en la cara dando palmaditas suaves, este en especifico yo lo encontre en Amazon, es posible que no sea mi color de piel especifica que es un problema con los productos coreanos que es que las pieles, el color común de pieles es una piel clara, entonces es muy limitada para colores de piel más tropicales o oscuros este es la presentación de la caja, como la mayoría de los productos coreanos, muy bonita de aquí les rompí la cintita para sacar el producto, la marca es Fuzzy y este dice que es Light Beige número 18 el nombre del producto es Tina, Tina es este personaje, esta muñequita acá que es adorable y dice Tina Aqua Perfume Cushion, tiene protección solar de 50 y PA+++, que quiere decir que es uva y uva, uve y uva A no sé si lo estoy diciendo bien, ok, entonces este producto dice que es un multitasking, o sea que se encarga de varias cosas al mismo tiempo dice que además de protección solar e hidratación, cubre la piel, es una cobertura completa de maquillaje y además dice acá que es perfume, tres en uno, casi, o cuatro ok, entonces voy a destapar a ver ya podemos ver que trae un uno adicional repuesto 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 ok ahí está entonces aquí está el comparto vamos a ver la parte de atrás dice coreano jajaja y el número 18 que ya lo habíamos visto en la caja miren que cosa tan preciosa preciosa es realmente adorable es plástico de excelente calidad aquí se abre ok 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 ahí está para aplicar el producto como les dije, dando pequeñas palmaditas en la cara, así aquí y aquí vamos a abrir a ver que tal vamos a cubrir este espejo aunque esa luz en la misma está dañando el video a ver ahí está entonces aquí destapamos la esponja con el producto se ve no se ve tan claro como pensé que se iba a ver voy a tomar un poquito con el dedo si es bastante claro voy a poner un poquito mi mano a ver que tal se ve ahí está definitivamente para una piel clara yo tengo algunos cautions de estos coreanos ya y aunque sé que van a ser bastante claros para mi piel y yo los compro por los ingredientes que tiene la protección solar y lo que hago es que después de poner mi humectante y poner este producto entonces encima aplico polvo mineral o mi base de maquillaje regular en polvo de un color de mi piel y el resultado es bastante bueno mi piel se ve es eluciente cubre las arrugas se llenan los poros y es como es protegiendo la piel doblemente si definitivamente hay un perfume y es bastante agradable que rico huele